RINOSERONTE Hola, mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré de un animal con un aspecto singular y un gran tamaño. Para que conozcas más, Constanza Play presenta... RINOSERONTE, FUERZA SALVAJE El nombre de rinoceronte proviene de los términos griegos rino y kera, que significa literalmente nariz cornuda. Actualmente existe cinco especies, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro en África. Y el rinoceronte de Java, rinoceronte de la India y rinoceronte de Sumatra en Asia. A diferencia de los cuernos de otras especies como los antílopes, los de los rinocerontes no tienen un núcleo óseo, sino que están hechos de queratina, la misma sustancia que forman los pelos y las uñas en el resto de los mamíferos. Las dos especies africanas y el rinoceronte de Sumatra tienen dos cuernos, mientras que el indio y el de Java tienen solo uno. Los rinocerontes tienen un agudo sentido del olfato y un oído sensible, pero muy mala vista. Su esperanza de vida máxima es de unos 60 años. Todas las especies pueden sobrepasar como mínimo la tonelada de peso. Todos son herbívoros y tienen una piel gruesa y resistente de entre 1.5 y 5 centímetros de grosor, formada por capas superpuestas de colágeno. Tienen cerebros relativamente pequeños para su tamaño corporal, entre 400 y 600 gramos. Aunque se alimenta por lo general de hojas, su capacidad de fomentar el alimento en el color les permite sobrevivir consumiendo materia vegetal más leñosa como raíces y ramas de ser necesario. Las hembras de rinoceronte blanco y el indio empiezan sus ciclos sexuales alrededor de los 5 años de edad y paren sus primeras crías entre los 6 y los 8 años. Las hembras de rinoceronte negro que son más pequeñas son fértiles un año antes. Por norma general, todas las especies tienen una sola cría por parto. El rinoceronte es un animal solitario y territorial. Por regla general, solo se pueden asociar una madre y su cría menor. Y los machos adultos de todas las especies solo se asocian temporalmente con hembras en época de celo. Entre los rinocerontes blancos y a veces los indios, los animales y maduros forman parejas y a veces constituyen grupos más numerosos. El rinoceronte blanco es el más sociable de las 5 especies. Y las hembras sin descendencia se reúnen a veces y aceptan la compañía de uno o más animales inmaduros, pudiendo formarse grupos persistentes de hasta 7 individuos. Los rinocerontes duermen de pie o acostados y pueden hacerlo hasta 8 horas al día, a intervalos. Se les puede encontrar durmiendo bajo un árbol en un día caluroso. Cuando toman un sueño profundo, se acuestan con las patas ligeramente curveadas hacia un lado. Si te gustó este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Esto fue Constanza Play y yo soy Aniela y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!